Criolla y jaranera, así es este programa, donde se rinde homenaje a los padres de nuestra canción criolla y de nuestro forcló. Realmente para nosotros como pacarallinos es una satisfacción y al mismo tiempo un orgullo poder estar con ustedes y en esta oportunidad realmente con un motivo especial para presentarles a jóvenes que practican y difunden nuestro baile nacional, la Marilena. Este año verdaderamente para nosotros ha sido muy productivo en la capital de la República y el mérito que obtuvieron Cati Figueroa y Rony Basalar en Trujillo fue motivo de inspiración para una marinera que se denomina Flor de Marinera. Para ellos compuse esta versión y la pongo a consideración de todos ustedes. Marinera Norteña, bailan Cati Figueroa y Rony Basalar. Oiga, así, así, Flor de Marinera, marinera norteña en homenaje a los bicampeones nacionales de marinera. Cati Figueroa y Rony Basalar. Jardinero del Prado, vi florecer tu hermosura. 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 Cati Figueroa y Rony Basalar. Jardinero del Prado, vi florecer tu hermosura. el Perú con los dos. Cuando bailan los campeones, vibra el Perú con los dos. Vamos casi ahora Roni, gracias elegancia y amor. Vamos casi ahora Roni, gracias elegancia y amor. Cuando bailan los campeones, vibra el Perú con los dos. Bailando la marinera, vibra el Perú con los dos. Cati Figueroa y Roni Basalar, jóvenes que con mucho empeño llegaron a ser bicampeones nacionales de marinera. Para ellos, en su homenaje, flor de marinera. Y que viva el norte y adentro con la segunda, maestro. Cati Figueroa y Roni Basala. Traje en arte tu baile con garbo y coquetería Traje en arte tu baile con garbo y coquetería De premio junto a tu chorro, mi campeona nacional Siempre serás la primera, Cati, flor de palineta Siempre serás la primera, Cati, flor de palineta Vamos, Cati, ahora, Cati, gracias, elegancia y amor Cuando bailan los campeones, vibra el Perú con todo Vamos, Cati, ahora, Cati, gracias, elegancia y amor Vamos, Cati, ahora, Cati, gracias, elegancia y amor Cuando bailan los campeones, vibra el Perú con todo Bailando la marinera, vibra el Perú con todo Muy bien, esta fue la presentación de Carlos Chichayé Y el marco indicado a la peña de Chichayé Gracias por ver el video Gracias por ver el video